7. Sin ruido ni crujidos que alteren al bebé cuando las mueva. Además, estas asas no caerán en el área de dormir. Perfecta para mantener siempre cerca a su recién nacido mientras duerme de día y de noche. Su cunaslepe viene completada con un colchón, forro y soporte balancín. La cuna moiséslepe se puede lavar y limpiar con agua tibia y jabón. La funda del colchón es impermeable, por lo que podrá limpiarla con un paño o meterla en la lavadora. El forro de algodón 100% se puede lavar a máquina. La base curvada le permite mecer suavemente a su bebé hasta que se duerma y cuenta con topes de seguridad ajustables que le dan la opción de balancear el moisés o dejarlo fijo. Robustas asas integradas. Segura, moderna y portátil. Fácil de limpiar y mantener. Elige entre la posición estática o de balanceo. Tanto por la noche como durante la siesta, podrá tener a su bebé siempre seguro cerca de usted. La cuna moiséslepe. Número 6. Madera de haya blanco lacado fácil montaje con ruedas plegable. Número 5. El moisés de palma colchado de cambras más patas de madera, está indicado para los primeros meses de vida del bebé, y gracias a sus asas su transporte es muy sencillo. Consta de una base de mimbre, colchón, colcha, cojín y vestidura. Además, cuenta con todos los certificados que garantizan la seguridad del bebé velando por su salud ya que el mimbre del moisés está tratado para la eliminación de pequeñas larvas de socópteros que en determinadas ocasiones se encuentran en las hojas de palma utilizadas en la fabricación de los moisés. Cumple la norma normativa, UNE. En 1466, 2015. Incluye un cojín y un práctico bolsillo para poder guardar, sonajeros, muselinas. Moisés mimbre con soporte de madera balancín. Fácil montaje en 15 minutos. Bajo normativa europea. Fabricado en España. 4. Plegable. La cama portátil para recién nacidos y las cestas para dormir son plegables, de tamaño pequeño y fáciles de transportar. Fácil de usar. La canasta de bebé tejida con cuerda de algodón. Es un diseño todo en uno. Abierto para usar, que puede acompañar bien al bebé. Material seguro. Canasta de bebé tejida con cuerda de algodón. Material seguro. Sin agente fluorescente. Sin formaldehido. Multifuncional. Se puede usar al salir o como accesorio fotográfico para tomar hermosas fotos para su bebé. Cuerda de algodón ecológica. Con una cuerda de algodón de alta calidad. Muy resistente y fuerte. La madre puede usarla con confianza. Número 3. El moisés de palma colchado de cambras más patas de madera. Está indicado para los primeros meses de vida del bebé, y gracias a sus asas su transporte es muy sencillo. Consta de una base de mimbre, colchón, colcha, cojín y vestidura. Además, cuenta con todos los certificados que garantizan la seguridad del bebé velando por su salud ya que el mimbre del moisés está tratado para la eliminación de pequeñas larvas de socópteros que en determinadas ocasiones se encuentran en las hojas de palma utilizadas en la fabricación de los moisés. Cumple la norma normativa UNE en 1466-2015. Incluye un cojín y un práctico bolsillo para poder guardar, zonajeros, muselinas. Moisés mimbre con soporte de madera balancín. Fácil montaje en 15 minutos. Bajo normativa europea. Fabricado en España. Número 2 Este juego de moisés completo está compuesto por el moisés con vestiduras de 80x80, almohada y edredón a juego, un colchón de 90x40 cm, un protector de cuna, un dosel con portadosel y está provista de ruedas con frenos. La cuna es de robustos barrotes planos de alta calidad. Tiene función de balanceo y bloqueo mediante una perilla de bloqueo. La cuna Balancing se puede bloquear mediante la perilla de bloqueo, transformándose en moisés o minicuna fija. Se puede utilizar para recién nacidos hasta los 6 aproximadamente, o hasta que el bebé pueda incorporarse. Los textiles adorablemente diseñados están confeccionados en algodón 100% certificado y ofrecen una atmósfera ideal para dormir. La cuna se puede utilizar durante cualquier estación. Es muy duradera y de fácil mantenimiento. Posee fuertes costuras resistentes a los lavados. Las vestiduras de dos piezas están compuestas por almohada de 40x35 cm, y nórdico de 80x80 cm. Número 1. El moisés de palma colchado de cambras, está indicado para los primeros meses de vida del bebé, y gracias a sus asas su transporte es muy sencillo. Consta de una base de mimbre, colchón, colcha, cojín y vestidura, que puede coordinarse con la decoración de la habitación. Además cuenta con todos los certificados que garantizan la seguridad del bebé velando por su salud ya que el mimbre del moisés está tratado para la eliminación de pequeñas larvas de socópteros que en determinadas ocasiones se encuentran en las hojas de palma utilizadas en la fabricación de los moisés. Según normativa, este producto soporta bebés con un peso de hasta 9 kilos. Tiene la opción de comprar el porta moisés, no está incluido en el artículo. Se puede utilizar a partir de 0 meses. Asas para transportar. Incluye la colcha y el cojín. Incluye colchón de moisés. Lavable en lavadora. Bajo normativa europea. Fabricado en España. Gracias. 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 Gracias.